Serkan no está preparado para ser padre y renuncia a Kiraz, en el próximo capítulo del Office Inder. Serkan da una respuesta a Eda y decide no hacerse cargo de su hija. No puedo digerir esto tan deprisa. Necesito un poco de tiempo. Necesito tiempo para pensar en mis próximos pasos. Serkan, que no sabe cómo reaccionar a la noticia de que Kiraz es su hija, le ha pedido a Eda un tiempo que ella no está dispuesta a darle. La protagonista de Luffy, Sinder, siempre ha confiado en que volverían a estar juntos, y parece que eso es lo único que está dispuesta a escuchar por parte de su ex. Pero en el próximo capítulo de esta serie podremos ver que esto no va a ser así. Serkan, tras la insistencia de Eda, decide darle una respuesta y lo deja todo muy claro. No estoy preparado para ser padre. No es fácil decir esto, y seguro que tampoco es fácil oírlo, pero no puedo ser el padre que ella necesita. No dejaré que viva lo que viví yo con mi padre, sería injusto para ella. Necesita un auténtico padre. Eda, que no esperaba esta reacción por parte del empresario, le confiesa, desde el dolor todo lo que ella siente cada vez que disfruta de su hija, algo a lo que Serkan acaba de renunciar por completo. ¿Considerará Serkan que la decisión que está tomando es un error? ¿Cuál será el siguiente paso de Eda? Eda se sincera con su tía y cuenta lo que realmente espera de Serkan. Tras pasar la noche juntos e intentar que el empresario la perdone, la protagonista de Lux Fisinder ha vuelto a casa junto a sus grandes apoyos. Una vez allí les cuenta todo lo que ha vivido con él en las últimas horas y confiesa lo que ella realmente quiere. Siempre pensé que acabaríamos juntos por eso le dije a mi hija que su padre era astronauta y que volvería, dice Eda entre lágrimas. Además, se aproxima el cumpleaños de Kiraz y su tía y su abuela, la madre de Serkan, ya están luchando por el amor de la pequeña. ¿Cómo continuará esta esperada fiesta de cumpleaños? ¿Conseguirá Eda formar una familia junto a Serkan? Cinco años después del nacimiento de Kiraz, Eda ya no puede más. La joven ya no puede mantener su secreto por más tiempo y cree que ha llegado el momento de que Serkan conozca toda la verdad sobre la pequeña. Serkan debe saber que la niña es su hija. ¿Cuál será la reacción del arquitecto al enterarse? La historia de amor de Eda y Serkan, cada tarde en Divinity. El reencuentro con Serkan ha puesto la vida de Eda patas arriba. Después de cinco años alejada del empresario y manteniendo a salvo su secreto, la verdad le ha estallado en la cara. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Podrán Eda y Serkan ser una familia junto a la pequeña Kiraz o por el contrario la verdad le separará de nuevo? ¿Traerá esta mentira graves consecuencias a Eda? Si quieres descubrir qué ocurre con la pareja, no puedes faltar a tu cita con Lofi Sinder. De lunes a viernes a las 5 y 45 de la tarde horas en Divinity. Adelántate a la emisión de Lofi Sinder en mi teleplus. Si quieres disfrutar de Lofi Sinder y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a mi teleplus. Podrás disfrutar sin publicidad de tus historias de amor favoritas. ¡Gracias! 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 Gracias.